Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí de nuevo con un reboxing en el que vamos a coger y vamos a volver a meter todo dentro de su caja. En este caso el juego elegido es Project Zero, Project Zero Maiden of Blackwater, edición limitada de Wii U y bueno vamos a ver básicamente qué es lo que trae. En primer lugar trae el juego, evidentemente, edición estándar, la edición normal, bien acompañado de un steelbook. Bueno, bastante logrado, la verdad. Un arte espeluznante como siempre, Project Zero. Tenemos un libro de arte que incluye, bueno pues algo de imágenes del juego. Por la parte delantera y por atrás trae arte conceptual. Un arte bastante perturbador, la verdad. Estos japoneses están un poco jodidos. Lo podemos ver. Bueno, es un poco entre porno y perturbador porque a ver quién va de aventuras con la cámara oscura con un vestido de estos. Pues un japonés. Modelos que se pone uno para salir a cazar fantasma. Interesante el libro de arte. Por otra parte tenemos un póster que es imposible sacar de su bolsa sin destruir o bien la bolsa o bien el póster. Pero bueno, como tampoco tengo plano para enseñarlo entero, directamente ni lo voy a sacar. Esto es quizás lo que más me gusta a mí de esta edición. Un sobre que viene con lo que aparentemente son las postales. Letras japonesas. Pero que en realidad son fotos tomadas con la cámara oscura. Muy buenas, por cierto. Sobre todo esta. Bueno, las volvemos a meter en su sobre. Y vamos a proceder a meterlo todo en su caja. Que para eso es un reboxing. Es una caja estándar de edición limitada de Wii U. Deben fabricarlas en serie. No me gusta. No me gusta porque es un cartón raro. En primer lugar vamos a meter el juego. El libro de arte. El póster. Y las fotos. Vendrían en el mismo estupendo sobre de plástico. Y una vez más hemos hecho algo que hasta el día de hoy parecía estar relegado a gente de ojos rasgados. Que es meter todo en su caja después de haberlo sacado. Muchas gracias por ver el video y si os ha gustado darle a like y suscribiros al canal para que podamos seguir subiendo videos. Gracias. 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 Gracias.